¿Qué medidas y leyes corren peligro si gobierna la derecha y la ultraderecha en España? Número 1. El despido por baza médica. Actualmente, si una empresa despide a un trabajador que está de baja, se considera despido improcedente. Vox votó en contra de esta reforma y la ha criticado constantemente. Ustedes votaron en contra de la derogación del despido objetivo por baza médica, porque ustedes están en contra de la clase trabajadora. Número 2. Reforma laboral. Tanto el PP como Vox votaron en contra de esta legislación impulsada por Yolanda Díaz. Hace una reforma que recupera la ultracividad, ofrece alternativas al despido y lucha contra la temporalidad en el empleo. ¿Y saben ustedes por qué tienen esa inquina contra la reforma laboral? Porque va contra su programa oculto, contra los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Número 3. El salario mínimo interprofesional. El gobierno ha incrementado el SMI hasta los 1.080 euros. Desde Vox, quieren eliminarlo. El salario mínimo es un fracaso. Además, quieren acabar con el impuesto a las grandes eléctricas y a la banca. Improvisando cada meses nuevas tasas, nuevos impuestos, nuevas contribuciones que destrozan cualquier viabilidad de una compañía. Número 4. Leyes del Ministerio de Igualdad. Tanto el PP como Vox quieren tumbar la ley de libertades sexuales y la ley trans. También quieren poner fin a la reciente medida que permite la baja laboral para las mujeres que sufran un dolor incapacitante durante la regla. Después de esta chapuza legal de la ley del solo sí y es sí, estamos con otra chapuza legal, la ley trans. Número 5. Ley de eutanasia. Los populares y la ultraderecha han arremetido contra esta norma impulsada por colectivos y asociaciones que defienden la muerte digna. Para el Partido Socialista la eutanasia es una política de recortes. A estas medidas hay que añadir la ley de memoria democrática, la ley de cambio climático o la ley de vivienda que permite topar los precios de los alquileres. El PP ya ha dicho que no la va a aplicar donde gobierne.